La amabilidad de atendernos como lo hace siempre. ¿Cómo estás Cristian? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches chicos, ¿cómo estás? Bien, ¿qué samba Argentino Juniors? Estábamos ahí contentos por lo que dejó el partido, o sea, orgullosos y ahora la salida de Diego Dabue nos sorprende un poco a todos. Es una especie de balazo de agua fría. ¿Cómo se vivió ahí? ¿Cómo fue el momento? Sí, estamos todos igual un poco emocionados. La gana la esperábamos, también estuvimos planificando pro esfuerzo, pro temporada y bueno, el martes me comunicó telefónicamente que se iba a ir, que sentía que no le podía dar mucho más al club y que había tomado la decisión de ganar ya. ¿Y vos entendés que viene por ese lado? ¿Lo sentiste honesto por decirlo de alguna manera o por ahí tiene que ver con lo que se le viene ahora o los nuevos contratos que se dan? A ver, él tenía contrato con el club hasta el 2022. Tenía planificado en su contrato todos los aumentos en cada año. Tenía planificado y puesto en su contrato la cláusula de rescisión. Era un contrato muy bien pensado para hacer un proyecto a largo plazo, donde no tengamos que hablar más de nada relacionado a lo económico, más allá de que podamos trabajar. Creo que fue lo que se hizo durante todo ese tiempo, una manera muy exitosa, un proyecto que creo que fue de menor a mayor, donde conseguimos cosas importantes de lo deportivo, ser, creo que, competitivo en todas las turnées que jugábamos, salió rápido de la zona del licenso, hoy estar ubicado en la próxima tabla de promedio en la cuarta ubicación, clasificar casi todos los años de las copas, potenciar chicos, y recién he escuchado alguno de los refuerzos que si bien no jugaron, no jugaron porque jugaron chicos, ¿no? No es que jugaron y jugaron mal, en muchos casos ni jugaron, y eso creo que por un lado está mal porque fueron refuerzos que uno trajo, pero la realidad también es que ese lugar lo ocupó un chico de club que anduvo muy bien, entonces hay que analizar las dos caras de esa manera, ¿no? Que no es que son refuerzos que jugaron y anduvieron mal, sino que en algunos casos ni jugaron porque hubo un chico de club que se ganó el lugar. No, sin dudas, aparte está Mateo Coronel, hay muchos chicos que fueron potenciados, eso es indudable. Ahora, la pregunta que yo quería hacerte es, ¿qué pasó cuando terminó la reunión del lunes? ¿Qué sensación les quedó a ustedes? Porque es como fue, el lunes se juntaron, de hecho hemos hablado con Diego Dabove, en donde no nos dijo exactamente, me quedo en Argentinos Unidos, pero digo, estoy tranquilo, estoy muy bien, planificamos la pretemporada, digamos. ¿Pasó algo en esa reunión del lunes o terminó la reunión? No hubo, en realidad, no es un laburo, es un técnico en el cual tenemos una comunicación muy buena, muy sincera, muy abierta. Cada uno conocía estas cosas de su familia, creo que una relación como nunca tuve con ningún técnico. La verdad hay cosas más allá del club. Por eso me sorprendió, de la pretemporada el profe ha mandado todo, están programados los zapatos para ti a 20, está reservado el hotel para la semana que hacemos doble turno, porque vamos a hacer doble turno, hoy vamos a hacer doble turno. De hecho, el día no va a firmar uno de los refuerzos que él pidió. Ah, bueno, mirá. No pasó nada, la verdad, no pasó nada. Fue una, fue, viene todo, venía todo transcurriendo en carriles muy normales, y tomó la decisión de irse, bueno, digamos, eso no le puedo, no puedo saber por qué, porque la verdad no hay motivo, lo que vino el trámite a mí, que sentía que le había dado a dar todo al club, que había llevado un techo que mucho más no tenía para sacar de este plantel, y que creía que lo mejor era que era un paso costado. Cristian, ¿cómo estás? Yo justamente te iba a preguntar y profundizar un poco sobre esto último que acabás de decir, porque cuando vos comentás que él dice irse del club porque ha llegado el techo y ya no tiene mucho más para darle, a uno le sabe a poco, ¿no? Es como un argumento un poco endeble, por lo menos a mi juicio. ¿Crees que tiene que ver un poco la proyección que tiene el club a la hora de contratar jugadores y con las competencias que se vienen? ¿Él estaba insatisfecho quizá? No, no, para nada, para nada, inclusive, habíamos pasado una lista de jugadores importantes que quedó a responder de jugadores que el club iba a ser una inversión importante. No, no, yo creo que se pudieron haber caído algunos refuerzos con el campeonato pasado, el caso Riaño, que por un tema que vayas a saber uno por qué, le llegó a Central Córdoba, el caso de Graham Romero, que aún siendo la fuerza argentina más importante, eligió defensa y justicia porque jugaba Copa, pero es cosa del fútbol, o sea, no es que uno, todos los refuerzos que pidió, yo creo que en el 80% de los casos vivían siempre en el club, entonces hemos comprado jugadores, cosas que para Argentina es muy difíciles, el caso Moyano, el caso Lías Gómez, Quintana, hemos traído, hemos hecho muchos esfuerzos para mantener el planteo, pensar que la venta de Alexis, ventas importantes no hubo, todo lo que fue la salida de Francia, la salida de Batallini fue como asensuada con él, de hecho este planteo se armó sin Batallini, después lo de Batallini que se cayó, para él fue algo bueno porque lo tuvo más tiempo que imaginaba, posición de Cristina que iba a tener, lo de Eduard López, fue una situación de jugador que está exenta de la dirigencia porque tenía el contrato con el club, el club iba a hacer una solución de compra y él decidió irse de la Argentina para pasar porque tenía la familia, de hecho había recibido su contrato de alquilar, que nosotros de hecho nos centramos por inmobiliaria que se iba al país, teniendo un contrato de alquilar hasta el 2022, o sea, no hubo motivos para tener un desenlace como este, digamos, fue una relación muy normal, muy sincera, de mucho trabajo, de todas las partes, de la Secretaría Técnica, del Corpo Técnico de la Dirigencia, y por eso logramos lo que se ha logrado en este tiempo, es imposible haber levantado esto si no es una comunión de trabajo como la que hubo. Buenas noches Cristian, Emiliano te saluda, yo era recién el que estaba hablando ahí del tema de los refuerzos, bueno, uno trata obviamente de encontrarle una explicación desde nuestro lugar, que no estamos ahí en la interna del club, ahí vos diste un poco el argumento que él siente como que tocó un techo que no tiene por ahí un poquito más para darle al equipo con respecto a lo que tiene hoy. Ojo, la explicación puede ser que hay otro club, eso no lo tiene que analizar. Sí, 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 tranquilamente, no la sabemos, sí, sí, sí. Puede ser, hay que esperar el tiempo, el tiempo dirá, eso lo acomoda el tiempo. Yo a lo que iba, y recién estaba hablando, hoy está haciendo una comparación entre los jugadores que estuvieron, que se incorporaron en el 2019 y los que se incorporaron en el 2020, que fueron los dos años que estuvo Dabobre. Y ahí encontramos que había grandes diferencias entre jugadores que se pudieron consolidar en el equipo titular y jugadores que vinieron y al final no terminaron de rendir. Entonces, da la casualidad que justo el 2019 es un año de todos estos jugadores que mencionábamos, Llano, Quintana, Elías Gómez, Gabriel Auche, Spinelli, que también jugó dentro de ese equipo que anduvo bien, Santiago Silva. Digo, jugadores con los que claramente se la pegó en su momento. Y el 2020, que fue un año que parece que en ese aspecto ninguno de todos estos jugadores que están acá terminó de consolidarse. Hablo de, bueno, no sé, Kevin McAllister, que volvió, Matías Caruso, que tuvo el problema de la lesión, Tomás Andrade, Eduardo Rocha, que vino y después terminó. Estás analizando el año de pandemia, estuvieron los jugadores seis meses entrenando en la casa en un Zoom, no es lo mismo. Claro, digo, vos no querés que esto haya influido en algún punto en la decisión del técnico, porque justo el año donde hay menos refuerzos que entran en el equipo titular y más bajas, que son Batallini, Francis McAllister y Silva, es el año en que Dabove decide, toma esta decisión. Esto te digo, desde mi lugar, de querer encontrar una explicación, ¿no? ¿No? Como te digo, sin estar dentro de la interna. Pero lo de Silva es un tema legal, es un tema que nosotros llevamos mucho esfuerzo para que arrenueve, lo logramos, y después sucedió lo que sucedió. O sea, que Batallini, te repito, Batallini iba a ser transferido a Turquía, se armó el mercado de pases sin Batallini, después pasó lo que pasó y lo tuvimos más tiempo de lo que imaginábamos. Y Francis McAllister, cuando se vendió, no era titular, lo vendimos con el local de Dabove, que se vendió y no se vendió. Sí, nosotros acá siempre hablamos de lo que decíamos al principio del programa, que lo que más molesta, duele, es la forma en que se retira. Uno puede llegar a entender que haya llegado a esa cima donde él dice, o que incluso Argentinos Juniors ahora busque otro tipo de técnico de cara a lo que viene, que puede ser la decisión del otro lado, digamos. Pero la forma fue por ahí lo que más se critica, y sobre todo las redes sociales, que se pasas del amor al odio en un segundo, me parece. Ahora, yo quiero pasar un poquito en adelante, Cristiana. Cortaste con Diego Dabove, imagino WhatsApp a toda la mesa directiva o a la gente, ¿y qué hacemos? ¿Cómo fue? Obviamente no nos digan los nombres, pero ¿qué se está buscando? No, obviamente, sí, comunicar a la mesa, a la Secretaría Técnica, y bueno, rápidamente ponemos a trabajar y tratar de configurar esta línea de trabajo de proyectos futbolísticos. Y bueno, lo primero que uno tiene que hacer es ver los nombres que hay disponibles, no se han comunicado con Guillermo, con Guedes, no se han comunicado con BKCF. Pero bueno, por distintos motivos, hoy estos técnicos no están dispuestos a volver a dirigir a la Argentina. Así que nada, estamos seguiendo analizando posibles candidatos para tomar una decisión certera, así también no queremos tomar decisiones apresuradas, ¿no? Así que nos vamos a tomar todo el tiempo que sea necesario para obtener una decisión lo más certera posible, porque bueno, hay muchas cosas en el juego, y la verdad que nos costó mucho llegar hasta acá, y no queremos regalar nada. Seguro, seguro. Recién hablabas esto de la búsqueda del técnico, nombres que se barajan, y la posibilidad de que llegue alguno en algún momento, pero antes nombrabas que Argentinos ya tiene cerrado, se puede decir, este primer refuerzo que Dabove había consentido. ¿Cuál es el nombre, nos podés decir? No, es un jugador del club, la gente está muy contenta, pero no quiero decirlo porque fue muy difícil traerlo. Hemos competido con club local y club de afuera, hemos hecho un esfuerzo muy grande para que venga, y si Dios quiere, el día nos lo está firmando, pero quizás decirlo hoy puede hacer peligrar algo, porque preferimos decirlo, lo que sí te aseguro es que cuando lo anunciamos, la gente argentina está contenta. Ahí está. No, y aparte, como decimos ahora, lo que importa es Argentinos Juniors y a sostener lo que estábamos hablando, Cristian. Por mi parte, nada más agradecerte la comunicación, como siempre, y tengo muchos mensajes acá de la gente a favor, en contra, hablando de plata, esto y lo otro, pero en definitiva... No, claro, el problema de plata no hay. Dabove debería estar entre los primeros 5 técnicos mejor pagos de todos los argentinos. Siempre que hice un esfuerzo muy grande en la renovación, por eso fui claro al principio. Cuando Argentina la renovó, la renovó hasta el 2022, dejó estipulados todos los aumentos que correspondían para cada año, pusimos una cláusula de salida que ahora va a haber que resolver. Y si bien nos atrasamos la pandemia, en estos últimos meses nos ha achicado mucho la deuda. Y la verdad que no es un tema económico, repito. Dabove estaba, yo creo que, entre los 5 mejores técnicos pagos del fútbol argentino porque se lo ganó con la URO. Entonces, después, bueno, si hay otro clico de vino, nos creció más. Pero eso no quiere decir que Argentina no haya escateñado nada, porque, de hecho, hubo una renovación que se hizo hace muy poquito que tenía vigencia hasta el 2022, ¿no? Entonces, en eso quiero ser claro porque tenemos que ser firmes en las cosas que el club también hace días, ¿no? Porque si no parece que no podemos. Tenemos que ser firmes en las cosas que hicimos bien y analizar por qué pasó lo que pasó, que yo creo que, bueno, tenemos que analizar también si no hubo otro club que metió la cola. Si no, es muy difícil entender todo lo que pasó.